En la SCT con el secretario Jorge Nuno, donde se trataron diferentes temas de inversión, áreas de oportunidades, necesidades, donde se refletió el compromiso con el gobernador Miguel Barbosa sobre el tema de los caminos rurales para darle seguimiento a ello. Y ahí reconozco los avances que tiene la secretaria Olivia Salomón con el acercamiento que hay con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a temas también importantes en el tema de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y tuvimos lo que tenga también de saludar a Alberto Anaya, el dirigente nacional del PT, en donde con su visión se siguen creando condiciones para que la gobernabilidad, la paz social y el equilibrio entre todas las fuerzas permitan que Puebla siga avanzando.